Hey y hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en Minecraft y bueno nos encontramos en un nuevo video de Eggworks Que ha sido muchísimo tiempo que no lo traía el canal Así que chicos revertir el botón de like para más video de este estilo Y nos vemos ahora dentro de la partida Y bueno chicos nos encontramos en la primera partida toda Así que venga vamos a comenzar ya Y la verdad es que me apetece muchísimo jugar Eggworks Así que bueno vamos a intentar mejorar esto lo más rápido posible Vale necesitamos 10 de Iron así que venga lo conseguimos en un momentito Y venga perfecto lo mejoramos porque así pues nos va a dar el Iron muchísimo más rápido Y pues podremos proteger nuestro huevo Lo primero que vamos a hacer es equiparnos la armadura Y bueno quiero deciros que si apoyáis muchísimo este video Jugaremos el próximo capítulo con suscriptores Así que bueno vamos por aquí Perfecto vamos a coger 6 de aquí Vale vamos a coger primero los bloques Compraría Ossidiana Pero la verdad es que comprar Ossidiana en este servidor es matarse Así que venga vamos por aquí perfecto Mira si el huevo lo van a destruir igualmente Así que para que lo voy a tapar mucho si lo van a destruir Vale perfecto pues nada vamos a coger más oro por aquí Vale ya tengo 10 no está nada mal Así que vamos a comprar más bloques Y venga vamos a conseguir más oro Es que no sé si mejorarlo No sé si mejorarlo tío Venga lo voy a mejorar tío A ver si me da el oro muchísimo más rápido Vale a ver cuánto cuesta mejorarlo más 25 Vale ni de coña O sea con 25 ni de coña Lo que hacer es comprarme una espada Aunque sea esta misma Por si acaso me viene Por si acaso me viene lo del equipo amarillo O el equipo este que tenemos aquí Vale venga perfecto 10 Vale no sé si te protegeré un poquitín más el huevo Porque aquí la gente lo está protegiendo un montón Y yo como tengo tantos bloques Pues puedo protegerlo un montón Así que vale venga perfecto Vamos a protegerlo un poquitín más Y venga vamos por aquí perfecto Que he puesto Vale aquí no he puesto bloque Así que aquí lo voy a poner Vale perfecto Aquí también Y venga vamos a protegerlo así poco a poco Tío madre mía se están matando pero todo Vale perfecto pues nada Vamos a ver cuánto tenemos ya por aquí Vale 19 Pues mira ya tengo para comprarme la espada Así que vamos a comprar esta Mira tengo también para comprarme el pico Así que nos lo compramos en un momentito Y necesitaría pues manzanas de oro Es lo único que me hace falta Así que venga vamos por aquí Vamos a comprar una manzanita de oro Y venga vamos a pillar unas cuantas más Y entonces vale perfecto Ya tengo tres Así que yo creo que ya directamente Vale perfecto Yo creo que ya directamente Puedo irme a atacar a esta persona La verdad es que Tiene el casco Tenía el casco de Iron Tendrá un kit o algo ¿no? Porque si no ¿Cómo va a tener el casco de Iron? Así que bueno vamos a intentarlo Me va a costar matar a este pavo Me va a costar bastante Las cosas como son Vale no se si me ha visto Vale perfecto Vale Vale venga perfecto No se si se ha dado cuenta O no se ha dado cuenta De que estoy aquí Pero vamos Es mi momento Vale Vale perfecto Vale Sin huevo crack Vale ¿Dónde está? Vale aquí ha reaparecido Perfecto Eh What the fab ¿Cómo obtienes esos golpes tú? Crack Vale muerto A mi esos golpes no me los meten Vale perfecto Tengo 35 por aquí No se si comprarme lo de cuota de Maya Así que bueno venga Me lo voy a comprar Si total Eh Vale me faltaría Me faltan también unas cuantas cositas más Por comprar Así que venga vamos a conseguir más Son 10 O sea que tampoco cuesta tanto 8 Bueno ya directamente Mira lo que voy a hacer Es comprarme manzanas de oro Que es lo que necesito Y ya lo de cuota de Maya Me lo compraré en otro momento Vale perfecto Pues nada Nos comemos una manzanita de oro Vale El equipo este azul Tiene ya Tiene el huevo destruido Así que lo que vamos a hacer Es irnos para el medio O directamente Eso da diamantes Si Tengamos el generador A nivel 1 Oye pues Yo no se vosotros Pero yo necesito diamantes O sea vamos a equiparnos Bien equipados Sé que a lo mejor Esto puede durar bastante Pues si no lo niego Pero Madre mía eh O sea si nos achetamos Ya con diamantes Yo no quiero decir Lo que puede pasar eh Vale vamos a hacernos Un puente bastante bueno O por lo menos Intentarlo Vale perfecto Aquí para no caernos Vale yo creo que este puente Ya Está Más que bien Vale venga perfecto Venga Necesito más bloquecitos Por aquí Vale muy bien Y lo pongo donde no es Vale así Así Y así Perfecto Bueno vamos a mejorar Este generador Que cuesta 5 diamantes Vale Generador nivel 2 A ver si lo puedo Generar O sea mejorar Nivel 3 O así Son 10 diamantes Lo que necesitamos Así que venga Vamos a estar por aquí Vigilando todo esto Ostras Debería hacer un puente Para mi isla eh Porque como el amarillo Vaya para mi isla Y tiene obsidiana El amarillo eh Vale venga Vamos a A mejorar este Vale Perfecto Nivel 3 Ya son 25 diamantes Vale Vamos a sacarle aquí Una mini captura Vale venga Perfecto Tío de verdad Sería la primera vez Que hago esto de los generadores Vale Son 25 diamantes ¿Qué hago? Lo hago Porque aquí la gente Se va a chetar un montón Deberíamos comprarnos Una nudge Así que yo creo que sí Que lo vamos a hacer Si total No creo que nos ataquen Y si nos ataquen Pues la verdad Es que me daría cuenta Así que venga Vamos a mejorarlo Si total No va a pasar nada O eso espero Espero que por la tontería De mejorar todo esto No eh La caguemos Vale 23 24 25 Vale Ahora son 40 diamantes Lo voy a mejorar A nivel O sea Más Lo necesito mejorar Lo más niveles Ya que he empezado Lo voy a mejorar Por lo menos nivel Lo voy a intentar A nivel 10 A ver Y si pongo Todos estos diamantes Por aquí O sea Ya me hago Me hago una buena captura Vale Se pierde Vale Vamos a Y si dejo esto aquí Vale Vamos a dejar Todo esto aquí A ver Venga Generador nivel 4 Vamos a hacer así Una capturita Vale Venga Perfecto 28 29 Lo mejor Ya nivel 6 Vale 36 37 38 39 40 Madre mía Mira 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 como da eso Madre mía Ahora cuánto No Ya está Nivel de diamantes O sea Generador de diamantes A nivel 5 Al full Vale Venga Perfecto Pues nada Ahora nos va a dar Muchísimos más diamantes Y la verdad es que ahora mismo Nos podemos chetar Vamos Pero bien chetado Se ha quedado como Lagueado Vale 22 Perfecto De verdad No suelo hacer estas cosas Porque se suele hacer muy pesado Pero de verdad Mirad La que hemos liado O sea Imaginaros si tenemos 7 o 8 generadores Así O sea Me voy a conseguir un stack Y más O sea Yo con 2 stacks Me conformo Y porque aquí no hay Armadura de diamantes Si no Madre mía Tío Mirad Mirad O sea Mirad la que tenemos aquí Vale La vamos a poner por aquí Miradlo tío Vale Venga Perfecto Madre mía Cuantos diamantes Nos vamos a conseguir por aquí Vale Yo creo que con esto Ya tenemos suficiente Así que Venga Venga Vamos a conseguir esto Voy a comprar Nucha A tope 62 Vale Perfecto Pues nada Venga Nos vamos de aquí Vale Nos vamos de aquí Vamos a comprar ya todas las cositas Vale Vamos por aquí Perfecto Vamos a comprarnos Armadura Obviamente Voy a quitarme todo esto Vamos a comprarnos la armadura Vale Vamos a comprarnos la espada Obviamente Ya que la tenemos Pues espadita por aquí Perfecto Y Hombre Se me ocurre Se me ocurre que podemos comprar este Vale Este pico No se nada mal Y Nuche Solo puedo comprar dos Nuche Vale Pues voy a comprar más Voy a coger más O sea Como tiene que haber un montón ahora mismo de diamante por aquí Así que vamos a comprar más Son 30 Son 32 Perfecto Venga Dame más diamantes Vale Perfecto Pues nada O sea Ya voy hiper Hiper chetado O sea Yo creo que mejor No puedo ir O sea Madre mía Vale Vamos por aquí Perfecto Vamos a comprar otra Por aquí Vale Me sobran dos O sea Que ya con dos No puedo hacer nada Y lo que voy a hacer Es sacar todo esto de aquí Vale Y Quiero hacer una cosita O sea Necesito hacer Bueno No voy a hacer la captura aquí Porque es que si no La vamos a liar pardísima Porque sé que no van a venir Todas esas cositas Así que Vale Me queda solo atacar Los equipos O sea El equipo Dark green Vale Y me queda el Vale El morado Así que vamos a ir a por ello De hecho Me voy para el medio Debería haber comprado El bloque Ahora mismo Pero bueno Yo creo que con esto Tenemos suficiente O si no Ahora en la siguiente isla Compramos Y de verdad Vale El dark green Ha sido reventado O sea Que me tengo que encargar De ir a por el morado Que está por aquí Así que vamos a ir a por él No sé si es momento De tomarme una nudge O nudge O como queráis llamarlo Pero bueno Vale Espero que nadie tenga Arco Mira Si yo gano La partida Yo Vamos Yo me corono Vale Me ha parecido Ver a alguien O algo Algo raro He visto yo aquí Yo no sé vosotros Pero yo he visto Algo raro Vale Me voy para la isla Del morado Vale Como tengo aquí Pico de diamante A full Vale Corre antes de que venga Vale Compañero Te he visto Sé que estás por aquí Vale Sé que estás por aquí Perfecto 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 Y muerto Chicos GG Pedazo de partida Ganada O sea Madre mía Que victoria Y bueno Ahora nos vemos en el lobby En fin chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo La verdad es que no tenía Planteado hacerlo Del generador de diamante Pero la verdad es que Si no lo fuera hecho No fuera ganado O sea Porque iba super chetado Él Y si yo no me llego A comer la nudge No He sobrevivo Así que chicos Reventa el botón de like Para más vídeos de estilo Y nos vemos en las siguientes partitas Chao ¡Suscríbete!